Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad traigo una serie de video tutoriales en la que te mostraré cómo crear un sitio web utilizando unas plantillas y la plataforma de Adobe Portfolio. Si cuentas con una suscripción de Adobe y alguna suscripción tipo fotografía u otro paquete, dentro de ese paquete encontrarás el servicio de Adobe Portfolio. Adobe Portfolio nos permite crear un sitio como este, personalizarlo, crear nuestras colecciones, sincronizarlas desde Lightroom, subir nuestras imágenes, creando colecciones a nuestro Lightroom de una forma automática se sincronizan con nuestro Adobe Portfolio. Este sitio web está conformado por tres páginas, siendo principal la página portada. Todo esto, este botón te voy a enseñar cómo agregarlo, este botón de WhatsApp que funciona en teléfonos móviles. Te voy a enseñar además cómo agregar las redes sociales, cómo agregar más páginas, como esta de servicios. Te voy a mostrar por último un formulario de contacto para que te escriban y te llegue automáticamente a tu correo. Así es que si te interesa, te invito a quedarte en este video, en este tutorial y en este minicurso para que aprendas a personalizar desde cero este sitio web. Estamos por acá en lo que es la plataforma para acceder a Adobe Portfolio y tenemos dos opciones para ingresar a esta plataforma. Bien, lo podemos hacer desde Creative Cloud Desktop, desde el plan que tengamos, en mi caso es un plan o una suscripción, fotografía. Y si nos vamos al final, encontramos las herramientas adicionales, como por ejemplo Portfolio, Behind, Spark y por supuesto Adapt Live. La otra opción sería, como ven aquí en Portfolio dice Ejecutar. La otra opción sería yéndonos a la dirección web, Portfolio.adab.com Como ven, aquí me aparece y dice Continuar como Edwin y es porque yo ya estoy logueado. Aquí podemos echar un vistazo a toda esta información, pero nosotros nos vamos a ir a continuar como estemos registrados o logueados. Y aquí nos da nuevamente la bienvenida y tenemos dos opciones. Veamos que aquí dice cartera completa y página de bienvenida. Básicamente, página de bienvenida consiste en una landing page que se compone de una que otra imagen, nuestra biografía, redes sociales y nada más. En cambio, cartera completa tiene que ver más allá de una página. Podemos tener una página como de portada, podemos tener una página de contacto, podemos tener una página de servicios, entre otras. Por lo tanto, yo voy a elegir una de estas plantillas. Todas estas plantillas son gratuitas, que nos facilita Adobe Portfolio y vamos a trabajar, en mi caso, con esta llamada Marta. Vamos a seleccionarla, voy a dar un clic para que se previsualice y aquí tenemos la versión escritorio, la versión tablet y la versión teléfono. Si le echamos un vistazo, así quedaría la página. Vean que el menú superior está fijo. Al nosotros desplazarnos hacia arriba con la ruedita, vean que se oculta este encabezado maestro, esto que dice Hi and Martha, y se oculta y se muestra el trabajo de la persona. En este caso, cada una de estas son fotografías que conforman el portfolio de quien creó esta plantilla, digámoslo así. Y se oculta y queda visible el menú o el encabezado, el header, como le quieran llamar, y este encabezado maestro sí se oculta. Lo podemos dejar así, o bien que todo se desplace, tanto el header con el menú, con el logotipo, las redes sociales, y que se vea de una manera distinta. Pero eso ya lo veremos. Aquí tenemos la versión, como les menciono, tablet. Por acá tenemos la versión móvil. Y vemos acá el menú hamburguesa, cómo se mostraría. Este sería el menú, estas serían las redes sociales. Esta plantilla está conformada por tres páginas. ¿Cuáles serían? Word, que equivale a la página de portada. Es decir, cuando uno le da clic en el logotipo, ese clic que dimos nos lleva a la página de portada. En este caso está definida como Word, página de portada. Luego tenemos una página About, que es acerca de la persona, acerca del autor, acerca del fotógrafo. Y por último, en esta plantilla tienen la página Contacto, que es donde aparece un formulario. Le voy a dar un clic y vean que aparece este formulario. Aquí nosotros tenemos que configurarlo, traducirlo. Y una cosa importante es configurar a qué correo tienen que llegar todos los mensajes que los usuarios nos escriban a través de este formulario. Este About es sobre la persona. Ya eso ustedes lo pueden hacer a su manera. Y por acá tenemos las redes sociales. Bien, si nos ha convencido esta plantilla, entonces le daríamos en utilizar este tema. Si no es así, entonces tenemos la opción acá de desplegar e ir robando cada uno de los demás y ver cuál nos favorece. Para luego nada más configurarlo. En mi caso, me voy a inclinar por esta plantilla y le voy a dar en utilizar este tema. Bien, aquí está. Aquí en esta etiqueta azul nos da la bienvenida. Le vamos a dar cerrar. Y en este capítulo de este minicurso vamos a empezar con esta parte primeramente. Aspectos esenciales. Aspectos esenciales tiene que ver con las páginas. Cada una de estas páginas están acá. Vean que aquí tenemos Word y Contact. No aparece About porque solo aparecía en la previsualización. Nosotros la podemos crear sin ningún problema. En mi caso, solo voy a crear tres. Va a ser la portada. Va a ser la siguiente. La vamos a llamar servicios. Y Contacto. Esas tres páginas. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre. Lo puedo hacer bien desde acá, desde navegación. Y le doy en administrar páginas o desde acá en páginas. Ok. Vamos a empezar con esta llamada Word. Le vamos a cambiar el título. En mi caso, le voy a poner en mayúscula Principal. Y no le demos clic fuera, sino que le vamos a dar Enter. Vamos a presionar la tecla Enter. Y bien, recuerden que esta página está definida como la página de inicio. Por eso aparece aquí la casita y dice Inicio. Eso lo podemos cambiar desde Ajustes. Ya les voy a mostrar dónde. Lo siguiente será... Esta la vamos a cambiar porque vamos a ponerle en mayúscula y será Contactar. Le doy Enter. Y ahí se creó. Bien. Y la tercera página que vamos a crear será una llamada Servicios. Lo vamos a hacer desde acá, desde el signo más. Y aquí tenemos estas opciones. Vean. La primera opción es una página simple. La segunda es una página de bienvenida. Es como un tipo landing page. O como la página de home. La tercera opción es crear una página importando rápidamente. Dice tus álbums de Lightroom. Luego las colecciones y los vínculos. Esto es si queremos crear una página que tenga vínculos externos. Es decir, que si tenemos nosotros una página queramos crear ciertos botones y podamos ser dirigidos a un sitio externo. En nuestro caso, queremos una página simple. Le damos acá en la primera opción crear una página personalizada. Y aquí le vamos a poner el nombre. Servicios. Y en Servicios es importante lo siguiente. Vean esto. Dice aquí Destino. Si yo le doy aquí en simplemente crear, esta página se va a crear como un submenú. Es decir, teniendo como padre a esta página principal. Ahora, si yo quiero cambiar esta página de servicios como la página de inicio, yo le doy acá y luego le daría en crear y cambiaría de ser una página secundaria a ser la principal. Ya sería la página de inicio y como principal. Entonces, como es una página sencilla, es la página simple, vamos a desplegar acá y le vamos a decir que no la queremos como destino dentro de página principal, sino como una página de navegación. Y se va a crear como esta de contactar o como una más. Y le daría aquí en crear página. Vean que aquí ya aparece Servicios, Principal y Contactar. Tenemos que volver aquí a página para reordenar porque vean que se ubicó en la parte superior. Para reordenar nos ubicamos acá y simplemente arrastramos fuera. En mi caso, lo voy a dejar entre Principal y Contactar. Ahí tendríamos las tres páginas que yo voy a crear. Principal, Servicios y Contactar. Integraciones. Tiene que ver, ven aquí nos aparece la página principal. Integraciones tiene que ver con los servicios que nos ofrece Adobe, como por ejemplo Behance, Adobe Lightroom y Adobe Stock. De estos tres, vamos a ver uno que es el más importante, que es, digamos que la parte vital para que nuestro portfolio funcione. Es decir, añadiendo álbums desde Lightroom. Y eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto, y es como quien dice la parte medular de este curso. Que ustedes conozcan que aquel que no tengo una página web pero sí pago una suscripción en Adobe, por muy barata que sea, en mi caso yo pago una de 10 dólares, que por cierto en la descripción les dejo el enlace y nos viene el uso de Lightroom de forma actualizada, Photoshop actualizada, nos dan 20 GB de almacenamiento y nos dan la facilidad de utilizar esta plataforma llamada Adobe Portfolio. Que por cierto, como les he mencionado anteriormente, va a estar de forma gratuita hasta el 31 de diciembre. Después de esa fecha solamente vamos a poder usar aquellos que tengamos una suscripción de Adobe. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. En mi caso ya está sincronizada Adobe Lightroom con Portfolio. Únicamente aquí tengo que añadir los álbums. Entonces le voy a dar aquí hacia atrás y temas. Es donde encontramos todos los temas si quisiéramos hacer un cambio. Todos estos son gratis, no hay costo por utilizarlos. Entonces, si nos decidimos por otro, ustedes pueden explorar cuál es el que más se amerita sus necesidades. Ok. Y para finalizar este primer video vamos a trabajar en ajustes. Vamos a dar clic aquí en ajustes y vean esto. Aquí tenemos nombre de dominio. Encontramos dos opciones. Dice nombre de dominio personalizado. Si queremos utilizar un dominio personalizado si ya contamos con un dominio personalizado lo podemos hacer conectándolo desde acá. Conectar tu dominio. Dice aquí conectaríamos el dominio. En mi caso digamos que si fuera así y yo no tuviera mi página yo ingresar aquí mi dominio tipo punto edwin bravo.com lógicamente que en minúscula y le daría en continuar. Aquí me dice que solo puedo eliminar y volver a agregar dominios cinco veces por semana. Bien. Pero si no tengo o no cuento con un dominio aquí nos da esta pestaña Adobe. Nos recomienda este sitio para nosotros buscar un dominio y registrarlo o comprarlo. En mi caso trabajo con Vanna Hosting. Vanna Hosting es para mí el mejor servicio. Tengo aproximadamente más de seis años de trabajar con esta gente y ofrecen el mejor servicio en todos los aspectos en almacenamiento de forma ilimitada. Aquí pueden ustedes darse una vuelta si no tuvieran un sitio web y si no quieren utilizar la Adobe Portfolio lo pueden pueden contratar aquí un alojamiento pero en este caso lo que les quiero mencionar es que si no quieren comprar aquí si no tienen un dominio quieren conectar su propio dominio pero no lo quieren comprar acá lo pueden hacer desde este sitio Vanna Hosting entraríamos aquí les voy a dejar el enlace en la descripción nos iríamos aquí en dominio registro de nombre de dominio y en esta parte nosotros buscaríamos este el dominio que sea acorde a nuestra marca aquí buscaríamos y lo importante de esta plataforma es que está en inglés y en español así es que no hay ningún problema antes era solamente en inglés ahora está en varios idiomas entonces por si les interesara bien o si no la tercera opción es utilizar un subdominio ese subdominio nosotros lo podemos poner acá no sé si te llamas Juan de la Peña puedes poner Juan de la Peña punto myportfolio.com y este sería el dominio que ya compartirías en redes que compartirías en tu página de tu fanpage que compartirías en canal de youtube etcétera entonces aquí yo le puedo cambiar el nombre yo le puedo poner cualquier nombre pero lo que no le puedo cambiar es el subdominio porque se entiende que es un subdominio gratuito y además dice acá solo puedes cambiar su subdominio cinco veces no podemos estar hoy le voy a poner Juan de la Peña mañana José etcétera entonces para que recordemos este va a ser nuestro sitio web nuestro dominio subdominio web en mi caso hebravo48.myportfolio.com la página de inicio es desde acá donde nosotros la podemos cambiar aquí podemos decidir si queremos que la página de inicio o la página home sea esta llamada principal o cualquiera que nosotros hayamos creado en mi caso la voy a dejar tal cual porque eso debe ser así dice página no encontrada cuando alguien busca algo nuestra página no lo encuentra lo va a llevar directamente a página principal si nosotros decidimos que no sea así entonces lo que haríamos es crear una página 404 la página 404 es la que se encarga de informar a la persona es importante a veces personalizarla en mi caso en todas mis páginas web yo las personalizo para informar a la persona o al usuario de que esa página lo que ha buscado no se encontró y le doy las opciones de redirigir de irse a la portada de irse a información de irse a contacto etcétera si ustedes la quieren crear cuando ya vean cómo vamos a crear las siguientes páginas servicios y contactar ustedes ya se van a dar una idea este curso en sí tiene que ver con alguien que no tenga mucho conocimiento de esto de página web porque de hecho no nos vamos a meter en códigos html en códigos css etcétera esto es puro 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 configuración y personalización de una plantilla para facilitarte el trabajo 100% bien analítica analítica no tocamos nada optimización de búsqueda esto tiene que ver con el SEO y aquí tenemos dos detalles importantísimos esto tiene que ver con el posicionamiento de nuestra página web digamos aquí tenemos una descripción meta simplemente yo le voy a poner ok está pegado esto me le faltó algo y por ahí digamos que esa es mi descripción tenemos por acá meta palabras claves estas palabras claves son importantes porque esto ayudan a posicionar nuestra página en la cumbre de las búsquedas de nuestro del navegador de Google ya sea o Bing o Yahoo como las ponemos en mi caso voy a poner fotografía de bodas le voy a aplicar una coma para que se agregue esa meta palabra clave ahora le pongo por acá otra retrato y coma todas las que nosotros queramos agregar las debemos separar si es una frase las separamos todas con una coma bien y esto de acá abajo permitir que los motores de búsqueda indexen mi sitio la segunda opción enviar automáticamente actualizaciones del sitio a los motores de búsqueda de momento le vamos a decir que no porque aún el sitio no está terminado y no lo hemos publicado entonces lo vamos a hacer una vez que ya haya finalizado todo de momento lo vamos a dejar así y ahora nos vamos a ir aquí a etiquetas meta personalizada aquí podemos ahondar en meter más meta description icono de página este icono de imagen tiene de página perdón tiene que ver con el favicon el favicon es esa pequeña imagen que nosotros vemos en las pestañas del navegador vean por ejemplo aquí a dos portfolios tiene una su insignia su favicon una p y una f entonces yo voy a agregar una que tengo por acá voy a cargar imagen es importante que carguemos una de más o menos 512 por 512 yo tengo esta la voy a dar abrir y la voy a cargar y aquí aparece como pueden ver ya me aparece el favicon bien icono de clip de video de web perdón esto tiene que ver por ejemplo cuando nosotros navegamos en internet y queremos guardar en nuestra pantalla una página para acceder de una forma más rápida es decir es como un acceso directo ese acceso directo debe tener una imagen nosotros se la podemos configurar en mi caso le voy a cargar y le voy a dar cargar imagen y le voy a poner el mismo favicon le voy a dar abrir y en abrir la seleccionamos y como ven así se guardarían los accesos directos en la versión móvil o en la versión escritorio miniaturas de compartir esto si quisiéramos nosotros poner una imagen para que cuando alguien comparta esa sea la que aparezca yo le puedo decir que sea la misma aunque el programa cargará una por defecto pero es importante decirle así se cargarían así se compartiría cuando alguien quiere hacerlo opciones de sitio vean que esto dice deshabilitar el botón derecho para proteger las imágenes esto es importante si queremos que nuestras imágenes no sean robadas es importante inhabilitar el botón derecho aquí de hecho nos dice transición al pasar esto lo vamos a dejar tal cual esto es seleccionar imágenes lo dejamos igual protección por contraseña esto de protección por contraseña es si nosotros preferimos que este sitio sea únicamente de uso personalizado o incluso limitado al acceso de personas solamente las personas que tengan la contraseña podrán ingresar como agregamos la contraseña si le damos aquí sitio web protegido por contraseña agregamos acá y así quedaría únicamente con acceso limitado pero no es lo que creemos queremos mostrar nuestro nuestro portfolio continuamos con cartel de cookies cartel de cookies esto no nos aplica para latinoamérica en sí en todo el continente americano no aplica solamente aplica en la unión europea si nosotros vamos a mostrar nuestro trabajo en la unión europea o si alguien está viendo el video en la unión europea ya sabe a qué me refiero y aquí pueden mencionar todas las condiciones para informar al usuario de qué tipo de cookies están recolectando y esto debe caer aquí en aceptar porque aquí aparecerá como ustedes pueden verlo al fondo aquí aparece esto aparecería y aquí la persona daría a aceptar aquí aparece el anuncio dice insertar una copia aquí diferente esto tenemos que cambiar esto nosotros personalizaríamos le diríamos al usuario que el sitio está capturando o está almacenando las cookies ok y las dos últimas opciones no las vamos a tocar bueno esto de hecho lo voy a quitar esto no lo aplico para esta parte del mundo y ya hemos configurado todos los ajustes ok volvamos y le damos en listo y eso ha sido todo por este video nos vemos en el siguiente en el que vamos a trabajar con el header vamos a trabajar con los colores vamos a personalizar esto vamos a ver esta flecha y vamos a trabajar además con el footer y todos sus elementos te agradezco por ver el video no olvides suscribirse al canal y nos vemos en el próximo y nos vemos y nos vemos Gracias.